Muy juicioso, está contentísimo, el hincha está muy feliz, ustedes lo dicen, lo acaban de decir el profe Arias ganando los dos clásicos y como pusieron ellos de lema este fin de semana, ganan de local y de visitante en el Atanasio y están por supuesto celebrando sus 32 puntos, clasificación adelantada y con un goleador enrachado dicen que los equipos campeones tienen el 1 y el 9 como figuras y quiero resaltar algo ya antes de hablar con Luciano José Luis Chunga llegó hace una hora con maletas, no fue ni a su casa llegaron a la 1 y media, 2 de la mañana al aeropuerto El Dorado algunos se quedaron ahí porque tenían conexión a las 6 de la mañana José Luis Chunga la tenía casi a las 7 de la mañana volvió, descansó hora y media de salir del aeropuerto en el hotel donde estaban concentrados todos los jugadores para después empezarse a repartir los de Selección Colombia volvió al aeropuerto y estuvo aquí haciendo trabajo de recuperación después de ese viaje llegó con maletas, todos lo recibieron, lo aplaudieron es figura en el arco José Luis Chunga y es figura este hombre le marcó a Huila y viene de marcar precisamente en el clásico ¿cómo está? bienvenido, me dijo que rápido que quería ir a comer, que el asado, que lo va a hacer que está esperando un plazo de carne, que no sé, lo tienen motivadito bienvenido, ¿cómo está? buenos días bien, buenos días, hay que aprovechar el asadito una vez que lo pagó Alfredo entonces tenemos que... ¿el profe se metió la mano al bolsillo? sí, se metió, duro, pero se metió, se metió pero ahí vamos, hay que aprovecharlo ¿cuánto se ha pagado usted? no, me tocó pagarlo cuando llegue nada más ¿por qué? porque sí, por lo nuevo ah, bueno pero la diferencia es que a mí me tocó solo y acá Alfredo le tocó con cuatro personas, eso no vale con el staff del cuerpo claro, eso no vale pero cobrecelo el solo sí, hay que cobrecelo, capaz que no me dejas jugar domingo ¿es de templecito? ¿cómo está el profe? ¿qué tal? el profe está muy bien, está muy bien, está muy ansioso también todo el tiempo nos resalta que tenemos que tener mucho cuidado después de venir a ganar un clásico de que no nos relajemos porque nos puede jugar en contra y tiene mucha razón entonces lo tenemos muy, con mucha ansiedad, muy alterado como le decimos nosotros, pero bueno, lo entendemos y está bien porque por un momento necesitamos también eso Luciano, hace días nuestros compañeros de primer toque venían hablando con Juan Camilo jefe de comunicaciones y del primer equipo con ustedes para poderlo tener en el programa y que sí y tal hasta que se dio, muchas gracias así que los presento, quieren hablar con usted bueno, Lucho, ¿cómo va todo? Gonzalo te saluda y una reflexión con respecto a tus partidos jugados desde el año que llegaste porque vos llegaste el año pasado a Medellín y ya tenés 113 partidos jugados con el equipo es increíble la cantidad de partidos que, obviamente, fuiste jugando vos pero también que jugó el equipo calendario exigente, muchas competiciones muchos buenos partidos ¿cómo ha sido toda esta locura de Independiente Medicina en tu carrera? Sí, bueno, la verdad que que cuando llegué a los 100 partidos no me había dado cuenta me habían comentado los chicos y la verdad que me había puesto muy contento porque en un año y medio menos de un año y medio jugar 100 partidos ya era un montón y hoy ya la 113 sigue siendo mucho porque el calendario es muy justo y muchas veces no tienes tiempo de recuperarte pero bueno, muy contento y también contento por los goles que he convertido también aquí en Medellín hay muchos que deben de decir 113 goles y 32, 33 goles creo que llevo y deben de decir que es muy poco pero bueno, creo que para uno en lo personal es mucho y tiene que estar contento también de eso Le quiero preguntar por, Luciano, muy buenos días yo le quiero preguntar por el ambiente del Medellín porque me da la impresión desde afuera, por supuesto viendo desde la llegada del profe Arias y también ver cómo se están relacionando entre ustedes que es un plantel muy contento es un plantel muy unido un plantel que tiene la alegría de ir a jugar ustedes lo ven también de esa manera desde afuera se ve así ¿cómo es estar dentro de ese plantel? Bueno, primero buenos días sí, la verdad que el equipo, el plantel está muy unido muy contento, muy comprometido con el club sabemos que estamos en un equipo grande y que tenemos que siempre pelear los primeros puestos desde que llegó Alfredo la verdad que el equipo fue donde más se unió es lo que quería Alfredo que el equipo esté muy unido porque los equipos que son muy unidos son siempre los que pelean los torneos entonces hoy el equipo disfruta venir al entrenamiento disfruta el día a día como dijimos recién disfrutamos también del asado que vamos a tener ahora todos juntos es algo que a uno lo une mucho y después se ve reflejado en el campo de juego Luciano, un abrazo enorme y de verdad tener un extranjero como usted en Colombia es algo que reconforta porque ese es el tipo de jugadores que le elevan el nivel al fútbol de nuestro país ¿cuál es la idea de juego del Medellín? ustedes desde adentro ¿cómo sienten que juega el Deportivo Independiente Medellín? esa idea de juego del profesor Arias bueno, primero buenos días y muchas gracias sí, a ver, la idea que tiene el Medellín es siempre tener el balón y tratar de que cuando se pierda el balón inmediatamente tener esa intensidad de recuperarlo de hacerle el equipo corto y tratar de que el rival no salga limpio de su campo yo creo que es algo que a nosotros nos viene funcionando muy bien mismo ha pasado más que nada en el primer tiempo en el clásico hemos recuperado muchísimos balones cerca del área de Nacional que no pudimos tener esa paciencia esa tranquilidad para creo que para anotar pero estamos trabajando con una intensidad que los partidos nos está sirviendo un montón porque a los equipos se les hace muy difícil cuando un equipo como nosotros trata de presionar desde el primer minuto Luciano, decía Gonzalo ahora un año en el Medellín pero parece que llevara muchos pero muchos años siempre esa camiseta la vive, vibra con cada momento especial en el poderoso ¿qué representa marcar un gol en un clásico? ¿qué representa poder decir que los dos clásicos en este todos contra todos se le ganaron a Atlético Nacional? sí, a ver, es algo que siempre dije desde que juega al fútbol uno tiene que jugar y sentirlo como un hinchamá porque nosotros somos un privilegiado de estar jugando y vivirlo así creo que es donde a uno lo hace grande a uno lo hace tener esa característica ese carácter, perdón, en el campo de juego de siempre querer ir por más de vivirlo de una manera muy distinta y la verdad como dije antes ganar los dos clásicos en este semestre después de mucho tiempo de que el Medellín no podía es algo muy importante para nosotros y bueno, ojalá que podamos seguir por este camino y que todos sigamos por esta senda que vamos muy bien Luciano, un abrazo se está haciendo costumbre y no sé, quiero me gustaría tener tu opinión sobre el tema se está haciendo costumbre hablar de que equipos ofensivos necesariamente se defienden mal casi siempre es una reflexión a la que se llega cuando se habla del Medellín cuando se habla de Águilas cuando se habla de América incluso el mismo Billonarios ¿lo ven ustedes así? ¿o es una consecuencia lógica de un equipo que va al frente y que por necesidad va a entregar algunas algunas ventajas digámoslos de esa manera para que lo tomen lo tomen mal parado? Sí a ver, un equipo tan competitivo un equipo que trata de salir a jugar en todas las canchas entonces llega un momento en el cual a veces queda uno mal parado o mismo te saltan una presión con un con un remate largo y y te agarra medio mal parado pero pero yo creo que la defensa del Medellín lo viene lo viene haciendo muy bien si nos han convertido goles pero pero bueno son cosas que pasan en los partidos pero el equipo siempre ha tratado de 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 sobresalirse rápido de de ese gol que nos hacen y tratar de de otra vez ir en busca del empate o ir en busca de de la victoria lo hemos demostrado hasta con un hombre menos en varios partidos y es algo que que a nosotros nos nos deja muy tranquilos porque el equipo siempre es muy competitivo Luciano cada vez ustedes mejoran más en tener un gran ritmo de juego en ser más constantes en que no dure como empezaron en su momento que el gran Medellín empezaba durando 20 minutos luego ascendieron a 25 35 y ya incluso en el segundo tiempo manejan más esa constancia del estilo y del juego la propuesta que ustedes tienen pero usted y ya hace un momento también le preguntaba Andrea sobre esto pero puntualmente usted en ese trabajo con Brian León antes estaba cambindo y usted hacía el trabajo sucio usted era un jugador completo pivoteaba estaba retrasado llegaba a posición de gol pero el 9 de área era él ahora es diferente con Brian León está detrás de usted y usted es el protagonista este cambiar este chip le costó un poco o como lo han trabajado o ha sido un tema de todo el grupo no solamente de ese frente de ataque y cosa suya y de Brian León no a ver esto es es de todo el grupo porque mismo cuando a mí me expulsaron a Brian le tocó jugar de 9 y creo que en esos dos partidos fue Diego Moreno el que jugó más retrasado entonces Brian tuvo que cambiar rápido el chip de pasar a jugar de 9 a veces es un poco de costumbre uno se acostumbra tanto a un puesto que después se le complica cuando retoma el suyo pero la verdad que de tantos partidos seguidos de tanta continuidad que tuve en estos partidos que me dio el profe la verdad que me sentí muy rápido y me acomodé muy rápido en mi posición que era algo que venía necesitando y la verdad que Brian un poquito más retrasado lo viene haciendo muy bien como yo lo digo siempre solamente le está faltando el gol que ojalá que le llegue rápido yo le iba a preguntar por Pereira pero profe venga por favor y le robo un minutico acaba de llegar el profe Alfredo Arias van a ver ustedes ese marco y le acaba de decir yo no lo voy a repetir el profe lo voy a poner en contexto estamos en vivo y en directo en primer toque el hombre en mención acaba de decir que usted hoy le toca su primer asado que lo va a gastar que porque es un poquito duro y que no le toca solo como le tocó a él que le toca en compañía de cuatro le doy la oportunidad de que se defienda por favor muchas gracias y usted también le pasó este micrófono para que hablen ahí los dos resuelvan ese temita ustedes dos y yo no me meto tiene toda razón no de que soy duro lo que pasa es que no no había habido tiempo para hacer el asado hoy hacemos un asadito pero pero y ya así nomás él dijo que era duro y que usted estaba en compañía que él le tocó solo tiene razón a mí me toca mañana entrenarlo dijo que no iba a decir mucho y que no lo iba a poner a pagar solo porque no jugaba dijo todo bien todo bien todo bien pero que tal esta recuperación de Luciano tenerle la tranquilidad desde lo psicológico porque es un goleador lo conocimos es un jugadorazo incluso saliendo del clásico muchos hinchas de nacional no de esos que están sesgados sino del hincha que sabe de fútbol decía queremos un delantero como Luciano Ponce y es un jugador que quiere muchísimos equipos lo dicen los de millonarios lo dicen muchos equipos y que bueno encontrarlo en este momento haciendo goles para la etapa de las finales yo lo dije antes o sea yo creo que bueno ahora hizo gol pero Luciano viene haciendo un trabajo excelente todo el año o sea no es que lo recuperamos ahora ya lo teníamos no pero del tema del gol que era lo que el hincha quería y decía porque no tenemos duda que el trabajo y lo hablaba con él cuando retrocedía como se sacrificaba y es un jugador que sin pelota hace unos partidos increíbles también si sin duda sin duda que el gol para el goleador y para el número 9 desde que existe el fútbol es importante pero mi trabajo es otro y mi rol es otro y tengo que tengo que realmente llevarlo a él a que piense como ha pensado todos los partidos que primero está el equipo y que el gol va a llegar profe gracias Luciano a los dos él se apropió el micrófono yo ya me voy a despedir porque nos están esperando la prensa acá bien el profe solamente paga el asado o lo va a hacer lo va a preparar no 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 demasiado lo pagó demasiado lo pagó bueno creemos creemos ahora vamos a preguntar quién lo pagó quién hace el asado quién es el encargado no no trajimos trajimos una gente que lo cocina bastante bien pase en rico muchísimas gracias entonces muchas gracias muchas gracias ahí estaban Luciano Ponsi y el profe Alfredo Arias ya enseguida va a comenzar la conferencia de prensa con el profe Alfredo Arias le recibo un ratico ahí y de esa intimidad profe a usted de lo que está viviendo este Medellín hombre esos 32 puntos les da también para tener tranquilidad pero no relajarse desde lo mental hay que seguir en esa curva ascendente mejorando detalles que el profe los tiene muy claros un abracito pausa en primer toque ya volvemos con más información los compañeros en estudio no había saludado a Gonza un besito Gonza chao